Siendo las 12 del mediodía y 48 minutos, de hoy domingo a 15 días del mes de abril del año 2017. Personal Cora realiza la labor de reducción de los cultivos del ojo de coca. En esta oportunidad nos encontramos en el sector Pedro Vilca, que pertenece al sitio de Pueblo Nuevo, provincia de León Cipriado, región Huánuco. Sipriado colじado, para el coca. Ahora vamos a empezar la clara con el agua. Espíritu hablando del agua. El agua está listo del agua. Ese el agua está listo de las aguas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.